Música Aquí se termina lo que yo quería recapitular o agregar acerca de la investigación en el marco de la formación. Antes de pasar al estudio de la situación de lectura por sí mismo, me parece que podríamos hacer algún intercambio, ver si hay alguna pregunta, comentario agregado, sugerencia, lo que ustedes quieran. Pelo que yo observei de su exposición, Délia, existe una diferencia muy grande entre el trabajo que el orientador realiza con las alumnas, baseado en un material teórico, en confronto con la práctica, un texto teórico sobre el asunto que se va a pesquisar e aquilo que es pesquisado. No relatório, yo observei eso. Entonces, esencial, considero que el profesor orientador trabaje con las alumnas a parte teórica de los temas que serán observados en la sala de aula. ¿Es eso? Entonces, existe una diferencia entre el profesor que se fundamenta, estudando con los alumnos, lo que ellos van a observar. ¿Es esencial eso o no? Que haya o no haya diferencia depende de lo que sucede en el aula y del análisis que se hizo. Yo lo que traté de dar como ejemplo es precisamente casos en los que las alumnas estudian el registro de la clase que ellas tomaron sobre la situación, considerando aportes teóricos sobre esa situación, que es lo que me parece que es relevante hacer. Quiero aclarar también que yo solo leí para esta vez tres relatorios, o sea que es muy parcial lo que estoy diciendo en relación con el trabajo de ustedes. Hice las consideraciones y los contrastes que pude hacer leyendo esas fuentes de información. Estoy de acuerdo en que me parece fundamental que las alumnas tengan apoyatura teórica para analizar sus registros de clase. En relación al registro de nuestros relatórios, yo estaba sentiendo que lo que está faltando, tal vez, es aparecer la contextualización de cómo trabajamos con las alumnas. Contextualización. Entonces, lo que hacemos realmente en el momento en que leemos estos relatórios? ¿Qué tipo de formación estamos trabajando? ¿Y cómo intentamos hacer con que ellas avancem en el olhar? Principalmente en las escuelas en las que leer y escribir prácticamente no existe. Entonces, hablamos una cosa y llegamos a la y observamos otra cosa. Entonces, en el momento, leyendo el registro fríamente, parece que falta alguna cosa. Hablando en relación al nuestro registro, que es nuestra pregunta. Creo que nuestro desafío es registrar nuestro trabajo en relación a qué intervenciones hacemos, de cómo intentamos mejorar el texto de ellas, inclusive a través de devolutiva por escrito. No estoy segura de entenderlo. Lo que estás proponiendo es discutir entre ustedes, a partir de lo que ustedes hacen en los relatórios, de lo que ustedes anotan en los relatórios, cómo están trabajando con las alumnas para conceptualizar cómo es ese trabajo con las alumnas. Para quien lee, yo digo así, no caso, cuando a gente entrega nuestro trabajo, nuestro relatório mensal, cómo debe ir para que realmente sea un objeto de estudo mejor para nosotros. No ficou claro que, después de esta observación, porque es una primera observación feita en el relatórios de la alumna, a partir de esta observación que fue feita, va por e-mail, va y vuelve, a formación semanal con las alumnas y hasta individual, principalmente en estos casos, donde los profesores no trabajan con la concepción de leer y escribir, y que los profesores delegan a ellos a alfabetizar los niños que aún presentan ciertas dificultades. Entonces, en la facultad, a gente ha trabajado con ellos, con pequeños grupos, para hacer toda la orientación a respecto de la alfabetización, porque ellos realmente comenzaron a repetir lo que hicieron con ellos, al modelo de escuela, de la celibación, y por ahí va. Sí, a mí me parece que sí, sí, seguro. O sea, eso es una foto. El profesor orientador, el que conoce la película. En el relatorio no se mostró esto. Pero a mí lo que me parece es que como el trabajo, cuando las alumnas aceptan seguramente, porque no tienen otra posibilidad, orientar, ayudar, acompañar a los chicos que más lo necesitan, que están menos avanzados, están asumiendo una responsabilidad muy fuerte. Y yo pensaba que habría que... Por eso dije que el trabajo del profesor orientador era particularmente difícil en esos casos, sobre todo cuando el profesor regente no acompaña, y que habría que trabajar sobre textos, como pienso el de Sofía Vernon, por ejemplo, donde se analiza muy específicamente el pasaje del nivel presilábico, qué intervenciones del investigador, porque es en investigación psicogenética, digamos eso, ayudan a que los chicos que todavía no descubrieron la relación entre grafía y sonido, que existe una relación con el sonido, comiencen a problematizar eso. O sea, como lectura de registros y de cuestiones muy específicas para poder ayudarlas, ¿no? Y en algunos trabajos didácticos también, por ejemplo, creo que en el librito de la provincia de Buenos Aires, de Claudia Molinar y su equipo sobre situaciones de escritura, hay ejemplos de situación didáctica, en donde hay niños de jardín de infantes que están menos avanzados y cómo trabajar con la interacción con otros niños más avanzados. O sea, hay materiales ya publicados con los que se puede contar, pero que habría que trabajar específicamente con eso para que las alumnas se puedan fortalecer en ese aspecto, por lo menos con esas alumnas que se van a encargar de eso. Yo vi bien difícil. Este es el nuestro desafío, la dificultad que ellas senten en registrar por causa de esta cuestión, que el profesor trabaja en una concepción y nosotros estamos trabajando. Entonces, hoy, nuestra conversa aquí está siendo extremadamente importante para que a gente fortaleza el registro de estas niñas. Sí, hay que pensar todo en el registro como vehículo para la indagación y también hay que pensar en qué están aprendiendo ellas. Fíjate que yo no me había dado cuenta hasta ahora, en los años que hace que estoy leyendo los relatórios de ustedes, que había ese contraste tan fuerte entre lo que podían aprender e indagar las alumnas que estaban con profesores más próximos y las que estaban con profesores que todavía están muy alejados. Quizá, no sé si fue casual, no sé qué pasó, pero fue que justo eran muy contrastantes los relatorios en ese sentido. Y ahí me saltó a la vista como un problema que teníamos que abordar, cómo lo tomábamos. La pregunta es sobre los aspectos a considerar en la análisis didática de un registro de investigación. Por más que yo saiba que esta tabla... ¿Te puedo interrumpir? ¿Por qué dicen pesquisa de investigación? Porque es un pleonasmo, ¿es eso? Pero en portugués y en castellano. O sea, en castellano no se dice pesquisa. ¿Con investigación o con pesquisa? Pero quédense con una, por favor. Nos juntamos el portugués y el español. Está bien que hablemos en los dos o en portuñol, pero... Disculpe. No, no es nada. Adelante. Es que me lo mandaron por escrito también y yo le pregunté a Marisa, le mandé un mail a Marisa preguntándole, ¿en portugués hay alguna diferencia entre pesquisa e investigación porque me quedé desconcertada? Adelante, Luciana. Sé que a palestra será disponibilizada, mas eu gostaria que você voltasse nessa questão porque amanhã de manhã eu tenho uma reunião marcada para as oito horas onde nós vamos analisar a transcrição de uma investigação didática com o tema produção oral com destino escrito. E é lógico que, a partir dessas considerações, eu posso adaptar, melhorar, enriquecer a minha pauta. Eu perdi a questão específica das perguntas. Teremos de perguntar por qué e para qué o docente intervém como intervém. E depois você fala em outras perguntas que são importantes quando estamos analisando essa investigação didática. Você poderia voltar um pouquinho? Sim, mas é que nós vamos dar agora, em seguida, um material escrito onde na página 3 está isso, porque é o que eu quero que vocês tenham a vista quando eu analise situações de leitura através do professor. Eu repito, mas não faz falta que anote, porque agora você vai ter o material escrito. E depois de por que e para que o docente intervém como intervém, como intervém, que efectos parece producir sua intervenção na classe? Digo, parece producir porque muitas vezes uno não pode assegurar que produjo, mas analisando as respostas dos meninos frente às intervenções, ou se pode dar conta ou se pode dar conta ou pode suponer algo acerca do efecto producido. O que pensam e que estão aprendendo acerca do conteúdo os diferentes meninos que participam, já que todos, não todos aprendem o mesmo? E em que medida a interação entre eles e a intervenção do professor os estão ajudando a avançar? Como eu acho que a pesquisa é sobre produção oral com destino escrito, isto tem que referir a que é o que se aprende e como intervém o professor e que efectos produzir em essa situação específica, com o qual se carga de novos sentidos. Porque aqui eu estou abstrayendo o que seria comum a diferentes situações didácticas. Quando o professor regente pede auxílio ao professor orientador da faculdade, como nós, professores orientadores da faculdade, devemos proceder nesse caso? Eles passou isso? Sim. Maravilhoso. Eu não sei como devem proceder. Eu o agarraria. Qual é a pergunta? Porque não sei. Então, foi nesse caso, com essa produção com destino oral para o escrito, essa transcrição, as meninas já iniciaram esse procedimento. E a professora regente pediu se ela poderia participar das orientações da faculdade para que ela possa melhorar a condição em sua sala de aula. Então... É uma professora que quer aprender. Sim. Eu não sei, desde o ponto de vista administrativo do programa, mas uma das coisas que eu planteava é incrementar, ver, inclusive, o falamos ayer em uma reunião que tivemos, ver como se poderia fazer para que exista uma relação entre os professores de as universidades e os professores regentes. Já sei que não pode ser uma relação constante, mas que pode existir esse ponte. Do ponto de vista institucional, a gente não tem como... a gente não tem essa ascendência nem sobre vocês, nem sobre os professores. Agora, a gente também não tem nada contra. Certo? Inclusive, pelo contrário, inclusive, a gente acha que essa aproximação de vocês com a educação pública, quanto mais estreita ela for, quanto mais próxima, quanto mais a gente tiver a escola pública dentro da formação inicial, melhor. Então, a gente sabe que existe na escola um espaço de formação e o coordenador, o professor coordenador, é o formador por excelência da escola. Mas a gente sabe também que o espaço desse horário tem muitas demandas. Então, nem sempre o formador, o professor coordenador, vai conseguir atender exatamente aquela situação didática sobre a qual o professor, naquele momento, sente uma urgência maior. A gente sabe disso. Tem professores coordenadores que têm um grupo muito grande de professores. Não conta. Então, tendo o apoio de vocês, se vocês se dispuserem a isso, a gente não vê nenhum inconveniente. Tchau, 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 tchau Gracias por ver el video.